Bueno, sobre todo pues que estamos terminando el mes más fuerte, que fue el mes de julio donde el 8 cumplimos nuestro aniversario, tuvimos la feria, fue una feria pues bien organizada, con un saldo blanco, con mayor afluencia que el año anterior y con mejores eventos. ¿Ya se tiene el aproximado de cuántas personas? No tengo el resumen total, Rodrigo García seguramente lo tendrá por ahí, pero sí la percepción también en el centro de convención, de exposiciones, es que fuimos más visitados que el año anterior y tuvimos un incremento en nuestras ventas con relación al año anterior. ¿Qué sigue dentro de los eventos del 455? Bueno, vienen los festejos propios de la ciudad y el festival Revueltas en el mes de octubre, que también tendrá un toque especial con el 450 aniversario. ¿Visitantes, señor? Bueno, tuvimos visitantes de varios estados, dentro de la misma feria estuvo los visitantes de los motociclistas del BMW, estuvieron los 20 equipos charros de 14 estados de la república, estuvieron los propios directores de ferias de toda la república y tuvimos algunos congresos que coincidieron con la feria. Tuvimos la visita de los inmigrantes, tuvimos visita de dos alcaldes de Illinois y pues la verdad vimos también dentro de los hoteleros un incremento en sus habitaciones, en la ocupación y pues estamos dando como un saldo muy positivo esta feria dentro del 450 aniversario y los propios festejos del 450 aniversario. Vemos dos plazas, la plaza 450 y vemos la plaza fundadores llenas, la gente tomándose fotografías, pues presumiendo nosotros los habitantes a los visitantes nuestras plazas y todas las obras que se están haciendo relativas al 450. Gracias.